Hola, ¿qué tal alumnos? Bienvenidos a la semana 5. Esta semana también está cargada de trabajo. Es una semana en donde aprenderán cuestiones de sintaxis. Hemos pasado por morfología, en especial la semana anterior. La semana anterior lo que hicieron fue entender cuál es la forma de la palabra, cómo se divide. Cuál es la construcción silábica de la palabra, en qué momentos esa construcción silábica me da cuenta de la forma escrita y debo poner acento ortográfico o no. Entonces, hemos dado cuenta un poco de esta forma. También hablamos en esa semana, en la semana anterior, de cómo por la forma yo puedo catalogar de acuerdo a su contenido si la palabra es un sustantivo, una preposición, un verbo, un adjetivo, un pronombre, un nexo, qué tipos de nexo hay, las conjunciones, los artículos, las preposiciones. Ya con esto tenemos un catálogo de, según el vocabulario que cada uno posee, cada una de esas palabras que está dentro de nuestro vocabulario, ¿en qué categoría recae? ¿Esta palabra es un sustantivo? Sí, ¿por qué? Bueno, porque es una palabra que nombra algo. Ah, un sustantivo. ¿Esta palabra es un verbo? ¿Por qué? Bueno, porque es una palabra que me da referencia a alguna acción. Ah, muy bien, me está marcando un tiempo y una persona que realiza esa acción. Además, me dice si la acción se realiza o tan solo se imagina. Después les hablaré de cuál es la importancia de saber la morfología de la palabra, es decir, de saber cuál es la forma de cada una de ellas. Ahora, en esta semana, daremos un salto y recordaremos, les digo, recordaremos, porque estos son conceptos que ustedes deben poseer, porque los aprendieron en la secundaria y en la preparatoria. Bien, aprenderemos cuál es la función de la palabra dentro de la oración. Tengo aquí los reactivos que vamos a tratar. En primer lugar, verán un trabajo sobre la formación de las palabras. Aquí seguiremos un poco con la cuestión de morfología. Analizaremos cuál es el eczema y cuál es el gramema. Después vienen algunos ejercicios sobre esta formación de palabras compuestas. Ahí deben entender que la palabra puede evolucionar dependiendo las necesidades del sujeto que la describe. Una palabra puede ser árbol. Esta palabra, por necesidad del sujeto, necesita dar cuenta de varios árboles. Entonces, ya no utilizo varios árboles, sino árboles. Ah, perfecto, la he modificado. Esta palabra también me tiene que dar cuenta de un lugar donde hay muchos árboles. Ah, pues arboleda. Ah, ha modificado aún más. Esta palabra me debe dar cuenta ahora de un árbol en particular, pequeño, arbusto. Ah, pues dependiendo de las necesidades del sujeto, la palabra se conforma de distintas maneras para dar paso a lo que la semántica, a lo que yo quiero decir en mi mensaje. Entonces, se acopla a mis necesidades. Entonces, esta primera parte va a tratar de eso. Entonces, como verán, hay una carpeta que dice teorías del módulo. Es muy importante que lean los textos que vienen dentro, porque ahí se estructura toda la base de la sintaxis. Dirán, ¿para qué la sintaxis? ¿Por qué recordar ahora lo que es un sujeto y un predicado? Lo que es un núcleo del predicado, los complementos del predicado, ya sean los modificadores directos, indirectos, los circunstanciales, los complementos del sujeto, del núcleo del sujeto, que serían los adjetivos. ¿Para qué recordar todo esto? Ah, pues lo van a recordar, porque para poder redactar bien, necesitamos entender la diferencia entre una frase, una oración, una oración compuesta y una oración subordinada. Dirán, bueno, ¿y por qué saber esa diferencia? Ah, pues muy bien, porque los nexos que coordinan o subordinan, los nexos que unen o dividen el texto en elementos, en ideas, pues se conforman de acuerdo a la sintaxis. La frase es algo. Bueno, vamos a adelantar un poco. La frase es un conjunto de palabras que nos dan cuenta de una idea sin que aparezca una acción. Esa va a ser la gran diferencia entre frase y oración. La oración es un conjunto de palabras que transmiten una idea plena con independencia sintáctica. Es decir, es una idea completa con una acción que refiere una acción, es decir, que tiene un núcleo del predicado, que tiene un verbo, y que no necesitan de otras palabras o de otras oraciones para darse a entender. Entonces, yo, al ver que oración y frase son ideas plenas, ideas con autonomía sintáctica, me da cuenta de algo importante, que es el punto. El punto y separado, o el punto y seguido. Es decir, el punto que me separa oraciones o frases, del punto que me separa párrafos. Ah, entonces, en el momento en que yo entienda cómo funciona la oración y cómo funciona la frase, sabré poner en el lugar indicado los puntos. Ahora vamos a los otros nexos. Dentro de la oración, las oraciones, el conjunto de palabras que me marcan una idea, pueden ser, en ese conjunto, pueden organizarse según las acciones que se están realizando de una manera coordinada o de una manera subordinada. Pongo un ejemplo. Una coordinación. Mi mamá hace la comida y lava la ropa. Si notan, hay dos acciones. Esta oración por sí sola se entiende. No necesito de un antecedente ni un consecuente para poder entender esta oración. Mi mamá hace la comida y lava la ropa. Perfecto, se entiende. Entonces, sé que al final de esta oración irá un punto. Bien. Lo que noto en esta oración es que hay dos acciones. Porque por un lado, el sujeto, que es la mamá, está haciendo algo. Y por otro, está lavando otra cosa. Entonces, son dos acciones que se están coordinando. Porque no se hacen al mismo tiempo. Primero tiene que hacer algo, después hace otra cosa. ¿Cómo la coordino? Pues por medio de un nexo coordinante, como en este caso es la conjunción y. Bien. Hay otro tipo de oraciones, como sería el caso de la oración subordinada. Tenemos el mismo caso. Esta oración no necesita de otras para darse a entender. Es una oración plena sintácticamente. Entonces terminará con un punto. Pero al igual que la oración anterior, tengo dos verbos. Veo la televisión y desayuno. Las cosas se hacen de manera separada, como en el caso de la madre que por un lado hace la comida y por el otro lava la ropa. Es decir, ¿la madre necesita hacer la comida para poder lavarla? No. Son dos acciones separadas que tan solo estamos coordinando en un espacio y en un tiempo por las necesidades de transmitir un contenido. Pero son dos acciones separadas que nada tienen que ver. Sin embargo, la segunda oración no es ese caso. En la segunda oración, yo veo la televisión mientras desayuno. Es decir, las dos acciones están entrelazadas. Estoy yo viendo la televisión porque tengo el tiempo en el desayuno para hacerlo. Ahora bien, ¿puedo desayunar sin ver la televisión? Claro que sí, me dirán semánticamente. Es decir, en la cuestión de la acción, en la cuestión del fenómeno, pues sí lo puede hacer. Pero en la oración, en el caso sintáctico, no. En la oración me está marcando que para que esta acción se realice, necesito que primero se realice esta otra. Entonces, hay una subordinación de los hechos. De hecho, de una manera sociológica, esto se ha analizado. El ser humano, mientras que sociológica y lingüística, ¿no? De la manera que aprende el lenguaje, en que asimila la lengua, las normas, las reglas, en este caso el español, en la manera en que asimilo yo el español y lo convierto en lenguaje, lo convierto en habla, lo convierto en mi forma particular de utilizar las palabras, de organizar mi discurso para transmitir un mensaje. En ese procedimiento, uno inicia con oraciones simples. Mamá, tengo hambre. Mamá, tengo sueño. Mamá, esto. Mamá, aquello. Un sujeto que hace alguna cosa, una sola cosa. Después, con el tiempo, como el individuo crece y las necesidades crecen, empieza a coordinar. Dice, mamá, tengo hambre y quiero esto y quiero aquello y cómprame aquello y prende la televisión y cántame una canción. El sujeto sabe que no necesita estar terminando la oración para iniciar una nueva oración, sino que puede mandar múltiples acciones coordinadas sin tener ton y son, si cuál es la principal, cuál es la secundaria. Avienta todas las acciones para que el sujeto receptor las asimile y las haga. Eso es un pensamiento coordinado. Después, cuando logra el sujeto llegar, cuando el niño logra tener un análisis acerca de las acciones que pretende realizar, llega a crear la subordinación de los hechos. Es decir, dice, esta parte de la oración es lo principal. Lo demás se subordinará a ello. Pongo un ejemplo. Mamá, si termino la tarea, ¿me das dinero para ir a comprar unos dulces? Si notan, el sujeto ha llegado al momento de que sabe que la acción de comprar dulces, la acción de dar el dinero, no podrán realizarse si no se realiza algo previo, que es terminar la tarea. En ese momento, el sujeto fue capaz de plantearse las diferentes situaciones de su vida, de su interacción con los demás sujetos y decir, esta oración es la principal. Esta va a ser la que desencadene todo lo demás. Bueno, pues entonces ha llegado al punto de hacer subordinaciones. Cuando una oración, en este caso hablemos de una oración simple, solo hay un verbo. Cuando una oración que tiene un verbo se estructura, estamos frente a la célula básica, al elemento más simple de la redacción. Ese elemento, por ser una célula básica, difícilmente va a tener nexos que marquen pausas, que marquen un deslinde de este elemento con otro. Hay algunos casos que en futuras semanas los trataré, pero generalmente cuando tenemos un sujeto y inmediatamente después tenemos un predicado, y este predicado es simple, es decir, en esta oración es una oración simple con solo un verbo, no tendremos nexos. Será una célula básica donde no se necesitan elementos que estructuren los demás elementos internos. Piénsenlo como una cuestión biológica. Una célula no necesita de un elemento que una el núcleo con el citoplasma, ¿no? Están todos unidos, están unidos dentro de esa membrana. Perfecto. Cuando la célula crece y se vuelve en más células, es decir, se da la división celular, tenemos más elementos en oración y se convierte de una célula simple o de una oración simple a una oración completa, vamos a necesitar elementos que logren una coordinación o una subordinación de esos elementos.